operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6720. Estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves, 14 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Gana el número 0, 4, 3, 5, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 0, 4, 3, 5, Aries. 0, 4, 35 con el signo Aries. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias.